de operaciones con enteros ¿Cómo hacéis eso? Ordenando lo hacéis del tirón Ordenando, este es positivo y este es positivo, se ponen este es negativo y este es negativo, se ponen se suman los positivos con los positivos los negativos con los negativos y da 4 Otra manera sería 3 menos 4 menos 1 menos 1 más 7, 6 y 6 menos 2, 4 ¿Vale? Otro ¿Cómo hacéis esto? Primero hacemos los paréntesis 4 más 3 es 7 menos 5 Esto sería 2 menos Y ahora, menos 2 más 4 es 2, menos 1 es 1 Queda 1 Y 2 menos 1 es 1 Y ya un homolón de estos que viene en el libro Largo Largo A ver Corchete 4 más 6 menos 9 Menos 13 Cierra paréntesis Cierra corchete Menos Abre corchete 5 menos Abre paréntesis 8 más 2 8 más 2 Menos 18 Cierra paréntesis Cierra corchete Y ahora Pues sería primero Los paréntesis 4 más 6 menos 9 Menos 3 Menos 3 Menos 13 Menos 16 Y luego Este que sería 8 más 2 10 Menos 18 Menos 8 Ahora esto sería Más seguido de menos Es menos Y menos Seguido de menos Es más 4 menos 16 Menos 12 Menos 5 más 8 13 Menos 25